La feligresía volvió a tomar las calles para anunciar la llegada del cuarto viernes de cuaresma en Taxco con una procesión que se viene realizando desde hace 70 años. Las imágenes en hombros provenientes de la parroquia de San Miguel Arcángel recorrieron algunas calles como es Miguel Hidalgo y Juan Ruiz de Alarcón para llegar al santuario de la Veracruz en vísperas de la fiesta del barrio en el centro histórico de la ciudad. En una pequeña procesión decenas de personas participaron en este acto que le da realce a la programación cuaresmal en Taxco. La música fue otro de los ingredientes que le dieron vida y color a este que llamó la atención para recordar la proximidad de la Semana Santa. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.